Hola Trendy Lovers, el día de hoy veremos los mejores restaurantes veganos y vegetarianos en Ciudad de México. Sal de la rutina y lánzate a conocer estas opciones y otros antojitos que complacerán a los paladares más exigentes. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita y regalarnos un like. Plantasía El estilo de plantasía transmite entre la vegetación y el concreto, con una esencia zen pero sin caer en la pretensión. Es un restaurante con un concepto Plants Busset que hace un homenaje a la gastronomía de Tailandia, Indonesia, Japón y China. Puedes encontrar opciones como curry, brochetas y sushi. Las porciones son generosas y las presentaciones cuidadas. Pide los tacos de hongo Nikkei, el po con portobelo y el pane of butter's masala. La dirección, Puebla 120 en Colonia, Roma. Vegan Ramen May ¿Cómo te caería un ramen? Pues en Vegan Ramen May será la opción ganadora para complacer al paladar cuando se te antoje comida japonesa, además de que el menú te encantará. El lugar es perfecto para una cita relajada con tus amigos, pareja o hasta una salida familiar. Como tip, no te pierdas la selección de cervezas veganas. Se encuentra en Tamaulipas, 155B, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, de miércoles a domingo de 13 a 20 horas. Gracias madre, tus antojitos no podían quedarse fuera de esta lista. Por ello, te recomendamos Gracias madre, taquería vegana. Se trata de un puesto de barrio donde encontrarás delicias como tacos al pastor, milanesa, tripas, gringas, volcanes y quesadillas. Aunque si lo prefieres, también cuenta con un restaurante para que tu experiencia sea más sabrosa. Tome en cuenta que en esta sucursal podrás comer chilaquiles, chicharrón en salsa, tortas, burritos y hasta frijoles charros. El puesto se encuentra en Mérida 92, Roma Norte, de lunes a sábado de 15.30 a 22.30 y el restaurante se encuentra en Tabasco 97, Roma Norte, lunes a domingo de 9 a 23 horas. Plan B Café Deja de creer que la comida vegana es pura ensalada y fruta. Aquí podrás disfrutar de waffles, pizzas y chilaquiles sin contener productos de origen animal. No olvides probar el bowl de cacay, una fruta de Brasil y dejar satisfecho tu paladar. Para esta cafetería, la comida vegetal ofrece la oportunidad de tener una vida saludable, a través de propuestas completas y deliciosas. Su menú se compone de pizzas, crepas, pasteles, galletas y un sinfín de preparaciones libres de ingredientes derivados de origen animal. Su pizza olivada destaca por ser una delicia. Se prepara con pan pita integral, una base de aceitunas negras, berenjena, jitomate deshidratado, pimiento morrón, parmesano vegetal y un toque de aceite de oliva y un toque de aceite de oliva. La dirección, Cuernavaca 85, Condesa, Ciudad de México. ¿Qué te parecieron estos restaurantes? ¿Ya has visitado alguno de ellos? Comparte con nosotros tu opinión en los comentarios y no olvides activar la campanita para que nunca te pierdas de los nuevos videos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!